Hola, soy Viviana. Bienvenidos a mi cocina china. Hoy les compartiré una receta muy delicioso y muy fácil de preparar. Huevos revueltos con pimiento verde y salchichas. Para este plato tenemos que preparar 3 exentos gramos de pimiento verde, 2 salchichas, 3 huevos y 4 dintas de ajo. Uso este tipo de salsa de ostras, necesito una cucharada. Y este tipo de salsa de soya, también una cucharada. Primero limpia el pimiento verde. Luego quitaré el tallo. Aplastalo con un buen cuchillo y cortalo en trozos. Finalmente, ponlos en el plato. Seguido, cortamos las salchichas enreditas. También ponlos en el plato. Luego cortamos un poco de ajo y lo ponemos en un plato pequeño. En un tazón, vamos a agregar 3 huevos. Les vamos a agregar sal al gusto. Y batimos para que se integren perfectamente sal. Una vez batido el huevo, nos vamos rápidamente a un sartén caliente. Vamos a agregar aproximadamente 3 cucharadas de aceite de maíz. Después de que suba la temperatura del aceite, perdemos los huevos. Luego lo brodeamos unas cuantas veces con una espátula. Una vez que el huevo tenga algo de solificación, lo cortamos rápidamente en trozos pequeños. Y lo sacamos por su uso posterior. Seguido, agregamos un poco de aceite a la sartén otra vez. Y la bajitemos para que el aceite cubra su fondo. Luego agregamos las rodajas de ajo. Lo freímos. Cuando se hagan el aroma de ajo, perdemos la salchicha. Hasta que la salchicha esté un poco dorada, agregar pimiento verde y sufrir rápidamente. Luego ponga los huevos recién fritos. Y agregamos una cucharada de salsa de soya, una cucharada de salsa de ostras. Volteamos unas cuantas. Espolvolea, pon un poco de sal al gusto. Y他 Göbilir de Naze Sánchezoft. Espolvolea un poco de sal al gusto. Ya está lista, sácalo y ponlo en un plato El aroma de la salchicha, el huevo tierno y el pimiento verde crujiente Los tres sabores se mezclan, es realmente delicioso Además es muy fácil de hacerlo, si tienes la oportunidad debes probarlo en casa Si te gusta mi video, suscríbete a mi Muchas gracias por su apoyo, hasta la próxima